El día de Andalucía El día de 0,328 de febrero Y el 4 de diciembre de 1977 Cuando 2 millones de andaluces se manifestaron En las distintas capitales de provincia de Andalucía Y cuando no es en Madrid Por la autonomía plena Pero los antifosos de la provincia de Andalucía Entonces, en este acto Primero, nos vamos a hacer una ofrenda tropical En el momento ahora de infante y luego va a cantar Nazaret con el himno de Andalucía primero va a cantar Moelle y después vamos a cantarlo entre todos ella lo va a cantar y nosotros lo vamos a ver primero canta ya sola y después lo cantamos todo la historia, como dice la declaración del Parlamento de Andalucía ha reconocido la figura de Blas Infante como padre de la patria andaluza e ilustre precursor de la lucha por la constitución del autogobierno que hoy representa el Estatuto de Autonomía de Andalucía pero quien es Blas Infante? Esa persona tan reconocida y alabada todos los 28 de febrero o 4 de diciembre y tan olvidado el resto del año Blas Infante Pérez, conocido como padre de la patria andaluza fue el creador y precisamente por eso así es conocido del himno, bandera y el punto de Andalucía y todo ello ya señal de identidad de todo un pueblo que hoy comienza a considerarse como nunca como la nación que objetivamente es Blas Infante nace el 5 de julio de 1885 en Casares, provincia de Málaga pero no de la Málaga de hoy, como morita en el volcán sino de la Málaga de Asia Sinai profunda, explotada y jornadera y aislada por el medio del mundo donde Blas Infante veía diariamente a los jornaderos partir al campo antes del amanecer y volver después de haber caído la actividad estrellada de las sierras malagueñas donde Blas Infante veía como en época de sequía o fuera de temporada los jornaleros se amontonaban por las calles y suplicaban a los sindicatos los requerentes para poder alimentarse veía como sus amigos despedían a sus padres cuando marchaban a jornalear en el campo los mismos que más tarde también irían a trabajar la tierra a un empranedad Blas Infante recogerá todo esto en lo que hoy hemos considerado como el centro de las plantas en la edad infantil En la edad andaluz, Blas Infante escribe lo siguiente Yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornadero Yo la he visto pasear su hambre por las calles del pueblo confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales He presenciado como son repartidos entre los vecinos acomodados para que estos le otorguen una limosna de trabajo tan solo por cueros de calidad Los he contemplado en los cortijos desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias Les he visto dormir hacinados y su sucia callanía Comer el negro pan de los esclavos Espanjado en el gazpacho mal oriente y servido como a manadas de ciervos en el orgullo común Trabajar de sol a sol empapados por la lluvia del invierno Caldeados en la ciega por los horrores de la canícula Y he sentido con indignación al ver que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria de las dudas faenas del campo Al contemplar como sus hijos perecen faltas de higiene y de pan Como sus inteligencias se pierden atrofiadas por la virtud de una bárbara pedagogía Que tiene un templo lindo en la escuela como cuadra O permaneciendo totalmente injusta requerida toda la actividad Desde la más tierna niñez por el cuidado de la propia suciente Al conocer todas, absolutamente todas, las estrechezas y miserias de sus hogares desolados Y después he sentido indignación al leer en escritores y escritores El escándalo de su existencia miserable que ha traspasado las fronteras Tanto a la vergüenza de España y de Andalucía El tiempo pasa y Blas Infante se forjará personal y políticamente Y durante las dos primeras décadas de este siglo Creará los Centros Andaluces y la Junta Liberalista de Andalucía Ambas instituciones para defender y enseñar la historia y la cultura andaluza Y algo más tarde, además, el anteproyecto de base para el Estatuto de Autonomía de Andalucía Que nunca se llevaría a cabo al estallarla que no se quiera Ya por último, voy a leeros tres frases de Blas Infante La primera de ellas, cuando habla del nacionalismo de los suros El primero de Blas Infante, según expresa Él mismo, en uno de sus manuscritos inéditos Antes que Andaluz, es humano Yo decía algo antes Yo quiero trabajar por la causa del estrés en Andalucía Porque en ella viene a nacer Si en otra parte me encontraría por esta causa con igual que fuera Y ya para terminar, dos citas de Blas Infante La primera de ellas, habla de la cultura andaluza Andalucía necesita de su virtud honrada y trabajadora Que pone su idea Que fuera del camino guiado de la vulgaridad Cuando no por la indignidad Otra cita es de su pertenimiento político Días antes de ser fusilado tras el estallido de la guerrilla Él manifiesta en el manifiesto a todos los años de 1936 Y despreciar De que la autonomía servirá únicamente para aumentar la burocracia Y las que nombran por las calles de las franquerías políticas El estallido será lo que quieran poder bajar la visión Gracias, gracias Gracias No, por lo que el que se cae Sepáralo nada más 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.